Nueva salida, nueva aventura de los padres, Juan Carlos, invitado especial, Roberto Mancilla, dueño de los botes araucanianos. Juan Carlos, estamos listos para salir los changos callantes. ¡Vamos contando! ¡Voy, Sol, Arraño! ¡Voy, Sol, Arraño! ¡Voy, Sol, Arraño! ¡Voy, Cordón, Arraño! ¿Ya acordáis? ¡Voy, конечно! ¡No! ¡Voy, capitán, por favor de la vela! ¡Ah! 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 ¡No, ¡ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Casi me lo agarra! ¡Monicaco! ¡Casi me lo agarra! ¡Casi me lo agarra! ¡Puta, Robby! ¡Está haciendo algo para avisarle! ¡No alcanzaste! ¡Saltando al lado del bote! ¡Tratando de agarrar al mono! ¡No alcanzaste a llevárselo, guachito! ¡Buena! ¡Qué linda pieza! ¿Esta se llama? ¡Bonito! ¡El bonito! ¡El famoso bonito! ¡El atún chileno! ¡Mira! ¡Mira al otro lado! ¡Mira al otro lado! ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Monicaco es un buen! ¡Ah, no está! ¡Mira al otro lado! ¡Mira al otro lado! ¡Para la cámara! ¡Oкеi! ¡Mira a la vieja, vieja! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!